Ella es una legenda, es una icono y es una mujer. Ladies and gentlemen, Jamie Lee Curtis. ¡Oh, yeah! ¡Hola! Es una mujer, Jamie, y esto es... ¡Oh, you did a whole thing on me! ¡Oh, shut up! Bueno, acabo de recibir una llamada que estoy en shock. No puedo creer lo que vamos a hacer dentro de poco, pero les puedo contar ya porque cuando vean este video ya sabrán de qué trata. Voy a conocer a Jamie Lee Curtis. Y estoy todavía en shock, me acabo de despertar como primer. Y bueno, como tengo esta oportunidad, decidí sorprenderla con un diseño que estoy haciendo en este momento para imprimirlo, llevárselo y obsequiárselo para que se quede también con un recuerdo y, por supuesto, que sea todo un momento de círculo completo y que todos seamos felices. Yo estoy... Que no me lo creemos, estoy en shock porque es como una celebridad que es importante para mí. Vamos a conocer a Jamie Lee. Y en Madrid todavía no lo puedo creer. Bueno, aquí vamos. Llegamos al encuentro con Jamie. Bueno, hicimos una prueba COVID para poder hacer la entrevista y ya estamos en la sala de espera para ver cómo evoluciona todo. Haciendo Universal, la ronda de preguntas, diferentes medios de influencia están haciendo como que cada uno sube preguntas a propósito de la promoción de Halloween's Ends, que es la última entrega de la película. Entonces, vamos a ver ahí poco a poco cómo evolucionarlo, pero ya dentro de muy poquito hacemos una entrevista con Jamie. Que no te va... Hola a todos, Héctor aquí. Si te ha gustado tu calendario, ya sabes que Halloween es justo en el corte, pero ¿qué sería Halloween sin ella? Ella es la queen de Halloween, ella inventó Halloween, y como Wendy Williams once dice, es una legend, es una icono, y es una mujer. Ladies y gentlemen, Jamie Lee Curtis. ¡Sí! ¡Hola! ¡Es una vez! Thank you so much for your support. ¡Wow! ¡Qué increíble experiencia! No solamente por grabar esa entrevista, que ya seguramente van a ver o ya vieron, sino que el tema de que ella reconozca mi trabajo y que le guste y que me diga algo bonito, porque bueno, con tantas interacciones en redes sociales, no todo el mundo se graba algo, pero lo que me dijo fue espectacular. Y toda la experiencia fue maravillosa. Gracias a Sean y a todo su equipo que de verdad me permitieron poder llegar a ella y fue maravillosa. Así que se logró, se logró. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!